Bueno amigos, hoy les quiero hacer una pequeña presentación y mostrarles una exposición que realicé en mi facultad de biología el semestre pasado. El semestre pasado fue mi último semestre como estudiante y gracias a este semestre aprendí un poco más sobre peces porque me inscribí a una materia que se llama ictiología y pues ictiología es el estudio sobre los peces en general. Entonces el maestro nos pidió una exposición libre para una exposición final de semestre para algún tema relacionado sobre peces, sobre la ictiología y pues no dudé en hacer sobre el beta, sobre mi pez favorito. Y pues bueno espero, bueno había hecho un video pero no se ve tan tan cerca y no se escucha lo que decimos. Así que decidí hacerlo aquí en frente a mi computadora y pues a ver si les gusta. Bueno ahí vemos las imágenes del hábitat natural del pez beta. Ahí vemos el nido, vemos varios nidos hechos en los arrozales que están en el sudeste asiático. El nombre común pues es luchador de Siam, reino animalia, film cordata. La clase es actinopterygi. Esta clase de actinopterygi están todos los peces de aletas radiadas. El orden es persiformes, suborden anavantoidei. Son todos estos peces que pueden respirar con el órgano laberinto como las colisas, los betas, o sea son ejemplos muy fuertes de estos subórdenes. Y pues antes tenían otra familia el beta esplendence pero con los avances en la taxonomía y en los descubrimientos moleculares pues ya se determinó que la familia es ostronemide. Y pues el nombre específico es beta esplendence. Aquí vemos algunos parientes cercanos del beta. Como vemos tienen algunos rasgos distintivos que los hacen parecidos. Por ejemplo a simple vista pues las aletas pélvicas o ventrales. también la región cefálica tienen algo de parecido el ángulo de la boca. Algunas especies como los fronemus exodon. Este es este que vemos en esta imagen y en esta otra. Y acá ya he hecho un filetito. Son usados tanto ornamentalmente como para consumo. Aquí vemos que pues tiene un buen tamaño como para aprovecharse en el consumo humano. Otros pues son utilizados en la acuarofilia para adornar nuestras peceras. Todos estos peces pues son parientes cercanos del beta. Dice ostronemide es una familia de peces del suborden de los anabantidos. Y pues todos incluyendo al beta se pueden llamar guramis como nombre común. Y pues todos estos son originarios de Asia. Aquí vemos la localización geográfica del beta. Se encuentra extendido a lo largo del sudeste asiático. Específicamente en las regiones de Vietnam, Malasia, Tailandia y Laos. En este mapa se puede observar claramente en las zonas que están de un color más rojo son las partes donde se encuentra mayormente distribuido este pez. Y como sabemos pues Tailandia es uno de los países con mayor aprovechamiento, mayores creaderos y pues de los mejores creadores que existen a nivel mundial pues son tailandeses. Aquí vemos algunos colectando del medio natural. Este es el medio natural donde se encuentran los betas. Ahí vemos los nidos silvestres que se encuentran en la naturaleza. Campos de arrozales inundados. Debido a este hábitat en aguas poco profundas y estancadas. El oxígeno disuelto es muy bajo, casi de cero. Todos estos peces tuvieron que adaptarse para poder vivir y poder respirar en este tipo de aguas a una temperatura de 27, 28 grados a medio día y pues con una gran cantidad de materia orgánica dentro del agua pues el oxígeno disuelto era nulo. Así que se adaptaron y desarrollaron el órgano laberinto que es una extensión del primer arco branquial que se encuentra vascularizado el cual el beta al tomar oxígeno del exterior lo incorpora hacia las branquias de su organismo y pues ya no depende de la respiración branquial. Incluso si un beta se queda atorado adentro de su pecera pues muere ahogado se podría decir porque su respiración por medio del laberinto debe de a fuerza debe de salir a tomar oxígeno de la atmósfera sino pues se muere. Aquí vemos claramente las aguas con alta cantidad de materia orgánica, taninos, flavonoides, todas esas sustancias químicas que ayudan a mantener un pH ácido, un pH de 6, 6.5 el cual es ideal para los vetas. Ahí anda uno silvestre, no sé si lo alcancen a ver en el centro de la imagen. Y pues como les comentaba esta es la utilidad del laberinto poder respirar en estas aguas que están estancadas y no tienen oxígeno disuelto. Bueno esta es la anatomía del beta. Aleta dorsal, aleta caudal, ahí tenemos todas las aletas, las aletas pares son las aletas pélvicas y las pectorales son las únicas aletas pares, las demás pues son individuales como caudal, dorsal y anal. El plan corporal del beta esplendence, bueno pues el plan corporal es muy diferente a la mayoría de los peces. Para poder definir la cabeza, tronco y cola se tiene un estándar en la ectiología donde la cabeza es la región desde la punta de la boca hasta el margen del opérculo. Ese viene siendo la región de la cabeza. La región del tronco es del margen del opérculo hasta donde está el ano. Como vemos el tronco es demasiado pequeño y en la mayoría de los peces el tronco es la región que abarca la mayor parte del cuerpo del pez. Es donde se encuentra la mayoría de los órganos, corazón, hígado, riñón, se encuentran en el tronco. Y como vemos en el beta, pues tiene un tronco tan pequeño que ahí le caben todos esos órganos. El único órgano que sobresale es la vejiga natatoria que está a lo largo hasta tres cuartos del cuerpo del pez. La región de la cola es del ano hasta donde termina la aleta caudal. Entonces como vemos el pez beta tiene su región caudal, su región de la cola es la región con mayor tamaño. Bueno, el cuerpo como el 95% de todas las especies de los peces está cubierto por escamas. Hay varios tipos de escamas, pero nada más les voy a hablar de las que tiene el beta, que son escamas tenoideas. Ahí en el grupo ya tenemos algunas imágenes sobre estas escamas que se caracterizan por tener esos bordes aserrados, parecen peines. Y aquí podemos ver claramente la línea lateral que es su órgano del tacto, se podría decir. Con él detectan vibraciones en el agua, cambios de temperatura, etc. Bueno, la anatomía eterna, pues como les comentaba, en el tronco encontramos todos los órganos. El único órgano que se extiende a tres cuartos es la vejiga natatoria y un poco el riñón. La alimentación, pues como sabemos la mejor es el alimento vivo. Tenemos artemia, larvas de mosquito, grindal, dafnia, moína, ciclops. Entonces, aunque yo recomiendo pues la artemia recién eclosionada y la lombriz roja para mantener a nuestros betas llamativos y saludables y pues ayudar a la hembra a producir este gran cantidad de huevos, así como esta de aquí, esta está llenísima de huevos. Aunque los alimentos comerciales pues también son importantes para tener una dieta balanceada. Aquí los ordené desde el que tiene mayor calidad a mi punto de vista, hasta donde el que de plano no recomiendo para nada porque solamente contamina el agua y provoca enfermedades en los peces como es el betavit, ese si no lo compren. Y bueno, lo que le damos de comer a nuestro beta, ¿qué se reparte? Pues de un 100% que le damos de alimento, la mayoría se pierde, un 48% se pierde vía branquial, un 13% pérdida fecal, 9% pérdida urinaria y por lo importante lo que retiene pues es nada más una tercera parte, un 30% que es lo que le sirve para, ese 30% lo utiliza para el metabolismo, para el crecimiento y para la reproducción. Aquí vemos, algunos preguntan a veces en qué se diferencian el macho y la hembra. Aquí vemos una pareja de PKs, de HMPK, siempre la aleta anal del macho va a estar mucho más larga que las de la hembra, si vemos la hembra no tiene la aleta anal larga, igual esta aleta la caudal siempre va a ser más larga que la hembra. Un detalle distintivo es el ángulo de la boca, donde el macho tiene la boca apuntando más hacia arriba, ya que él es el encargado de subir los huevos al nido y la hembra tiene el ángulo más hacia abajo, no lo tiene más pronunciado hacia arriba, sino hacia abajo. Algunos dicen que el punto blanco, el punto blanco es el ano, no más que cuando la hembra está llena de huevos, como que los salta y es más notorio. El macho también lo tiene, pero como él no está hinchado, digamos, no es tan visible. La hembra suelta los huevos por una hendidura, una pequeña rayita que está al lado de ese punto blanco. Bueno, aquí vemos la variedad que existen en estos peces. Y pues bueno, a la hora de criar a veces preguntan que qué pasa si cruzo este beta con esta hembra. Pues inténtalo, o sea, yo por lo menos no lo hago por negocio, sino nada más por entretenerme así en los ratos libres o así. Y pues para ver qué colores resultan, aunque no sean nada parecidos el macho y la hembra. Aunque si tú tienes un plan definido de querer sacar solamente black dragons, pues debes enfocarte en criar peces de características similares para poder obtener un alta porcentaje de descendencia igual que los padres. Los betas adquieren la madurez sexual relativamente a los cinco meses, pero algunos desde los tres meses y medio ya pueden reproducirse. Bueno, materiales y método. Aquí tenemos hojas de plátano, hojas de almendro. La podemos utilizar como soporte para el nido. Ya esto ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Aquí en mi canal, pues ahí tengo varios métodos para la reproducción. Metemos al macho que reconozca el acuario, luego a la hembra con un separador. Y los dejamos que se conozcan durante dos días. Después quitamos el separador para que el macho abrace a la hembra. Aquí vemos el cortejo, cómo extiende sus aletas, cómo abre sus opérculos. La hembra cuando se encuentra receptiva, tiene tres franjas más claras, así atravesando su cuerpo. Y su cuerpo va a estar más inclinado. Si vemos una hembra que está así, casi con la boca así, parada hacia arriba, significa que no le gustó tanto el macho. Estas son las rayas a las que me refería. Ese es un indicativo de que la hembra está receptiva. Pero si la vemos con estas rayas que son horizontales a lo largo del cuerpo, eso significa que la hembra está estresada y por lo tanto no se va a dar el desove. Bueno, ahí vemos el abrazo. Esta imagen es de Megafishes, Colombia. Esta es una imagen de mi primera cría, mi primera pareja que logré reproducir. Un cooper con una hembra H&M verde, creo era. Y salieron de muy bonitos colores esa cría. Aquí vemos como la hembra suelta los huevos por la hendidura que les comentaba. El macho automáticamente libera el esperma. Y conforme van cayendo los huevos se van fertilizando. Entonces el macho baja, junta los huevos y los sube al nido. La hembra se queda suspendida así como muerta unos minutos en lo que revive el macho. Ese era mi Black Dragon cuando se reprodujeron. Vemos como el macho exprime a la hembra y la hembra suelta los huevos. Los toma con la boca y como les comento los sube al nido. Van cayendo lentamente y conforme van cayendo van siendo fertilizados por el esperma que está flotando en el agua. Bueno, después de 36 horas aproximadamente los alevines se eclosionan. Teniendo un saco vitelino así como esta imagen. El cual son pura reserva energética. Durante 3 días se van a alimentar de ese saco. Por eso no van a poder nadar libremente. A los 3 días de absorberlo se van a ver iguales hacia esta imagen. Y ya van a poder nadar horizontalmente sin ningún problema. Durante esos 3 días debemos de dejar al macho cuidando a estos alevines. Para los que se caigan del nido los vuelva a levantar y los coloquen en las burbujas. Bueno, ya que cumplieron 3 días y vemos que están en horizontal. Sacamos al macho con cuidado y ahora si lo alimentamos bien para que se reponga de todo el desgaste energético. La alimentación pues antes de reproducir debemos de tener un cultivo de infusorios que son paramecios así como ese. Esta imagen son paramecios, son organismos microscópicos que le vamos a dar de comer cuarto, quinto y hasta sexto día se lo podemos dar. Pero ya durante el quinto día ya debemos de tener eclosionada artemia. Son estos pequeños nauplios que servirán de alimento para los alevines que es lo único alimento con gran cantidad de proteína que requieren para poder crecer. En la etapa de crecimiento desde que son unas crías necesitan gran cantidad de proteína, un 40% o 45% de proteína para tener un buen desarrollo. Bueno, aquí vemos las crías a la tercera semana van a comenzar a desarrollar el laberinto. Y al mes y medio ya que tienen 45 días ya podemos destapar el acuario para comenzar a separar los machos o bueno ya nada más para ya no tenerlos tapados pues. Pero eso hasta los 45 días no menos aquí vemos el desarrollo de los alevines desde que es un huevo hasta que se convierte en un espectacular beta adulto. Y pues esa fue la exposición en Pátzcuaro que fuimos donde expuse también este tema nada más que nos falló esa vez el proyector y pues me tocó hacerlo igual con la computadora. Y pues bueno eso es todo espero les haya gustado el video cualquier duda pregunta ahí estamos y pues si les gustó denle un me gusten ahí en youtube y no duden en compartirlo amigos que nos ayuda mucho a seguir subiendo mucho más videos. Un saludo y gracias.